Acompáñenos, en los próximos minutos hablaremos del plan denominado Estrategia Logística Nacional de Panamá 2030, que entre otros temas busca consolidar y estructurar la demanda logística generada por usuarios internacionales y locales en nuestro país. Estrategia tiene especial atención en la proyección a largo plazo y en la definición de un modelo de institucionalidad y gobernanza con todas las herramientas, actores y componentes claves. Para 2030, Panamá busca convertirse en un centro logístico de clase mundial, líder en innovación en servicios de distribución y conectividad global. La Estrategia Logística Nacional busca potenciar la posición geográfica del país y los activos logísticos existentes, el canal y su expansión, los puertos, aeropuertos, zonas francas, entre otros. Es naturalmente que hay competencia y por eso es que el canal renueva, refuerza, mejora, innova para seguir siendo competente y naturalmente que la competencia se refiere también a precios. También esta iniciativa busca crear condiciones para la mejora continua de la competitividad del país a fin de atender la demanda logística generado por usuarios internacionales, sectores productivos y nacionales. La Estrategia 2030 surge producto de un proceso de acumulación de consensos entre diversos sectores y es la hoja de ruta para el desarrollo logístico. Hoy por hoy el tema logístico representa un tercio del Producto Interno Bruto y con un gran potencial de crecimiento. Veamos ahora algunos antecedentes institucionales en el desarrollo de la actividad logística en nuestro país. Lo primero fue la firma de los Tratados Torrijos-Cárter en 1977. En 1993 se creó la Autoridad de la Región Interoceánica. En 1994 el canal se forma como parte de la Estrategia Marítima Nacional. En el año 97 se crea la Autoridad Marítima de Panamá. En el año 1999 se da el traspaso del canal. En el 2006 se da el referéndum para la ampliación. En el año 2009 se crea la Estrategia Marítima de Panamá. En el 2012 se crea el Consejo Empresarial Logístico de Panamá con el Gabinete Logístico. En el 2014 el Plan Nacional de Logística y Transporte de Carga. Y en el 2015 la hoja de ruta prioritaria. Y en el 2016 la inauguración del canal ampliado. La intención de la Estrategia Logística de Panamá en el 2030 creada por el órgano ejecutivo con el Decreto 268 del 10 de abril de 2018 es convertir al país en un hub logístico de categoría mundial. Un hub logístico es un centro competitivo de distribución o centro de conexiones donde se concentran cargas de mercancías con el fin de redistribuirlas. Para medir el nivel de conectividad de un país existe el índice de conectividad calculado por el Foro Económico Mundial. Panamá se ha ubicado en el puesto 50 en ese índice. Esto se debe a la ubicación geográfica del país, sus condiciones climáticas y las facilidades que da la plataforma logística por mar, tierra y aire con el canal de Panamá como un eje principal, el ferrocarril interoceánico y el aeropuerto internacional de Tucumé. Esto coloca a Panamá en un centro de negocio sustentable y seguro para los inversionistas. Para sumar éxitos Panamá necesita ejecutar varias tareas como por ejemplo desarrollar un corredor logístico integrado. Si tú no tienes un corredor de logística que tú puedas mover con un camión varios contenedores en ese día y nada más que puedes mover uno porque ya sea que se trancó porque se paralizó la conectividad entonces estás haciendo que el costo de transporte sea muy caro. En Panamá se mueven por ejemplo 7 millones de contenedores pero esa carga no viene para Panamá. Esa carga está transportándose. Si lo hacemos eficiente en vez de tener 7 tenemos que tener 15, 20, 30 millones. El Foro Económico Mundial sitúa a Panamá como el país líder en infraestructura en la región pero encara los desafíos del comercio mundial cada vez más cambiante por el acelerado avance de la tecnología generando un impacto directo en el sistema portuario, logístico, terrestre y los demás sectores productivos del país. Por ejemplo, hay algunas de estas empresas que transportan o envían más de 60 mil paquetes diarios a Brasil desde China imagínense esa empresa puesta en Panamá demoran 30, 60 días desde China Panamá, Brasil en menos de 24 horas vía aérea podemos tener esa mercancía en la mano de un consumidor en Brasil. En la actualidad Panamá ocupa el puesto 4 en materia de desempeño logístico global entre 160 economías evaluadas por el Banco Mundial. Solamente es superada por Alemania, Estados Unidos y Canadá. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.